Y me la paso siempre contento viendo un cha-cha Versa la compadre, abre el zapatito Se queden los polleros, los dejare de mi sitio Para el compadre los trabajos, le pondremos nuestro rinco Soy el bolero, soy el bolero, soy el bolero Que en la panza siempre lo diré toviendo un cha-cha Versa la compadre, abre el zapatito Se queden los polleros, los dejare de mi sitio Para el compadre los trabajos, le pondremos nuestro rinco Soy el bolero, soy el bolero, soy el bolero Que en la panza siempre lo diré toviendo un cha-cha Soy el bolero, soy el bolero, soy el bolero Permítame acomodar, abre el zapatito Si quieren que los polleros, los dejare de mi sitio Para el compadre los trabajos, le pondremos nuestro rinco Soy el bolero, soy el bolero, soy el bolero Que en la panza siempre lo diré toviendo un cha-cha De un cha-cha